Es miércoles, 22 de diciembre, la cuarta semana de Adviento. Estamos en las ferias mayores de Adviento. El Evangelio está tomado de San Lucas, capítulo 1, versículo del 46 al 56. En aquel tiempo, dijo María, mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa a todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre, y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Ha hecho sentir el poder de su brazo, dispersó a los de corazón, al tanero, destronó a los potentados y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes, y a los ricos los despidió sin nada. Acordándose de su misericordia, vino una ayuda de Israel su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos tres meses, y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Estamos leyendo este evangelio de la infancia de Jesús, y hemos leído primero como el anuncio del ángel, María que visita a Isabel, y termina esta visita con el cántico de María, el Magnificat. Mi alma glorifica al Señor. Y creo que este canto resume todo lo que es la Virgen María, al final de cuentas. Le llaman el reversazo, es decir, lo que para la gente es importante, para nosotros, los seres humanos, lo que es importante para Dios no es. Y por eso cambia toda la perspectiva. ¿Quiénes son benditos? No los poderosos, sino los pobres. Entonces, ahora, es el cántico de júbilo. Que eso, todos los días en la iglesia, en las vísperas, lo rezamos. Y por eso podemos, con María mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador. Es el Señor el que ha hecho las grandes obras en María, al final de cuentas. ¿Y por qué? Porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Dios detesta a los soberbios. El soberbio es aquel que se siente superior a los demás, que no necesita de los demás. Que está inflado, al final de cuentas, su ego. Que Dios ve al humilde, al pobre, aquel que ante el Señor tiembla. Aquel que sabe que necesita a Dios para poder vivir, al final de cuentas. Ese es el humilde. Y el humilde viene de reconocer lo que somos. La palabra humilde viene de humos de tierra. Somos simplemente tierra. ¿De dónde viene nuestra grandeza? Simplemente del Señor. Ahora, María sabe que es la dichosa, la bienaventurada, a todas las generaciones. ¿Y por qué? Porque es el Señor el que hace las grandes obras en María. Ciertamente María es la fiel discípula que acepta la palabra del Señor. Y creo que también nosotros, todo tiene inicio con el Señor. Todo inicia en Él, continúa en Él y concluye en Él. Ahora, es este Dios que lleva cumplimiento las promesas que hizo todo el pueblo de Israel. Todo el Antiguo Testamento, la promesa del Mesías, el profeta de Israel, es el capítulo 7. La grande promesa, al final de cuentas, es este Dios que viene en auxilio de su pueblo de Israel. Acordarnos de su misericordia. Este Dios que es clemente, que es misericordioso. Y con María aclamamos la grandeza del Señor. Que Dios ha tenido bien a visitar nuestra tierra. Es decir, el Hijo de Dios se encarna por nosotros. Por eso, alegrémonos, regocijémonos, saltemos de gozo. Proclamemos la grandeza del Señor. Yo te invito a que en este día hagas una que tú también tu propio magnifica. ¿Tú por qué vas a alegrarse al Señor? ¿Por qué lo alabarías? ¿Por qué lo ensalzarías? ¿Cómo has visto la mano de Dios en tu vida, la vida de tu familia? Dale gracias al Señor. Cántale como la Virgen María. Dios te bendiga. Te muestre su rostro. Te dé su paz. Y rezamos. Dios te salve María. Dios te bendiga.